Música Quieres lejos de ti, frente al alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte Acatalizarte, intentaré por olvidarte Porque es imposible nuestro amor ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Música Y bien de que me olvides, tengo miedo Música Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo, no puedo mis angustias soportar Música ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Música